Millones de brasileños acuden hoy a las urnas para elegir a su próximo mandatario. Con tranquilidad ha transcurrido la segunda vuelta presidencial en Brasil. Desde antes que abrieran las puertas de los centros de votación ya se veían largas pilas en Río de Janeiro. Más de 135 millones de brasileños podrán elegir al sucesor del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Dilma Rousseff, la padrinada de Lula, es la más opcionada para llegar a la presidencia. Según los últimos sondeos, ella podría convertirse en la primera mujer en gobernar el país más grande de Sudamérica. La encuesta más reciente muestra que la candidata del Partido de los Trabajadores cuenta con el 56% de intención de voto, mientras que su rival, el opositor José Serra, tiene el 44%. Estas elecciones podrían ser históricas si Rousseff, una ex guerrillera de 62 años, quien se desempeñó como ministra de la Casa Civil de Brasil en 2005, llega al poder. Durante la jornada de hoy, la candidata oficialista agradeció el respaldo del presidente Lula, mientras que el socialdemócrata José Serra aseguró que la batalla electoral ha sido desigual.